TAMOS DEFENDIENDO No worry, lanzé la computadora de televisión en este Estoy viendo que van a venir con Hey, queda con Maverick Montage también Yo me tiene cabreado Yo me voy a poner a Guarden No plantaran tan fácil Voy a comenzar a hacer Oryx Oryx Chucha madre Voy a practicar tanto con Oryx Que ningún montaje va a hacer de mi La zona y protejan las bombas Lo voy a tumbar el edificio Lo voy a atacar y van a morir Automáticamente Va a atacarme así con la B Pared protegida Así es Voy a atacar Los atacantes localizaron una bomba Lanzarán un asalto Planifiquen sus defensas Los atacantes localizaron una bomba Planifiquen sus defensas Faltan 5 segundos Faltan 5 segundos Los huella me parece bien inútil Pero aquí si puede ser big boy Si ponen los huella donde van a plantar En nuestro lado ¡Está todo fuera! ¡Toxinas listas! Pero no creo que nada Agujas tóxicas listas Agujas tóxicas listas Dispositivo puesto Vigilancia electrónica iniciada El tiempo cuenta Cambio de cargador ¡Rucio! 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 ¡Cargador nuevo! ¡Rucio! ¡A la puerta! ¡Alejense de la zona de explosión! ¡A la verdad viejo me ruchió! ¡A la verdad viejo me ruchió! ¡A la verdad viejo me ruchió! ¡A la verdad viejo! ¡Film! ¡Vimos! Ya vien el típico ataque pelota desde lagunes El león ¿Vamos a poder apelercarlo? ¡Vamos a poder apelercarlo! Vengo de terribir al otro Vale, 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 entra, 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 entra. No te flipaste, te flipaste, te teniste arriba. Y esta película de que es triste porque hasta hay que tener un fuego y todo. El drama, el drama. En estas películas haciéndolo gringo Está ahí todo en fuego prendido en el edificio de quemandos y jugándolo todo el mundo Taller de ventilación Osea es que viejo jugué en platino con la cuerda de secundaria me volvió muy agresivo viejo Muy violento una persona agresiva Es que viejo es que en platino te topas fucking gente Viejo aquí te cuenta gente que le vale verga su rango En platino Hay que a poco tono de tipo de personal los que te campean Y despues te juegan agresivo Vamos a suponer tu haces disque prefire Y te escuchan solamente deja disparar Compa compa No recargues No recargues el man ya estaba ahí disparando Te hace un prefire gallo A tu chonta A hira Si teuben la chata de mi rayo Si te lanes la chata de mi rayo ¿Pero eresco? Puesín te redesитесь Y ahora vuelte arriba Vale yo ya la chata de mi lándula Los atacantes localizaron una bomba, planifiquen sus defensas. 10 segundos y contando. Para darle a las 3, a la trampilla y a las 2 cosas abajo. Como cuando estamos en... Los atacantes localizaron una bomba. Como estamos en KP, le doy a las 3 cosas. A la trampilla y a las 2. No, estoy igual. Nada más que los gringos siguen sin refuerzo y se me está cabriando. Ella, ¿deiste la trampilla? No, ya no te sigue. ¿Tienes refuerzo? No, tampoco. Mejorando nuestra defensa. No hay ni que se me hagan. Atención, hay que hacer una ruta. No hay ni que se me hagan. Cargador. Carra eléctrica activa. 8.0. Futuro, futuro no le veo. Y menos aunque esto me hagan los noveros la trampilla. Recargando! Maté al Ace, creo que tenía que ser Solo está vivo uno de los atacantes Está conmigo, se fue para la escalera Está bajando Felipe, te pasó el pasillo de cerca Cuidado Verga, se agachó Dice un bardaño, está como 25-75 de vida, a tu izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? A tu izquierda, a tu izquierda Están en el pasillo No, no, no La puerta a tu izquierda está abierta No Venga acá Apunta un poquito hacia abajo Acuérdate que está un tiro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Ah, que sale tiene seda, brother Ah, el castle tenía seda Mierda, el seda es ahí en el medio viejo Me dieron cochino viejo De verdad que sí Hasta que el puto campeón sea como una seda Mierda Se va a hacer, Alex No, no 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 No se siente 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 Las copas no necesitan mucha confianza Protejan las bombas Si Voy a reforzar arriba Los atacantes localizaron una bomba Planifiquen sus defensas Este es lo malo que no me da para reforzar todo Este es lo malo que no me da para cubrir todo ¿Sabes que yo hice una forma de poner que ir en la trampilla Y que le de la pared aquí al frente de mi No, no, no No, no, no Joder puta viejo Me cago en el puerto Primero por dos Si Los hostiles encontraron una bomba Preparense para el ataque Dos o uno? A la verga No, no, no No, no Tengo uno 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 ¿Qué es que voy a hacer? Me ley se tiró Tío, es que los compañeros son inútiles Tío, el negro vuelve a tratar de la trampilla Y te juro que lo reviento ¿Lo mato? Con cerca de que no lo mato, lo mato bien No, esta es la ultima ronda Entró en una zona bajo control enemigo Abandonela Es que estamos ganando porque el enemigo te empiega Los atacantes colocaron un Xerax Deben destruirlo Porno, gracias, gracias Me alegro Tengo una excusa para abrir el cráneo A la imbécil viejo A la imbécil viejo Un poquín imbécil No, no, no. Debe usar el drone para localizar una bomba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.